Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury y como estáis viendo vengo a traeros un nuevo vídeo especial, un vídeo nuevo que nunca he hecho en mi canal y que quizás os va a gustar bastante, ¿por qué? porque voy a responder a comentarios al instante, ¿vale? Bueno, al instante, de los que ya han comentado los voy a responder, ¿por qué? Voy a aterrar este vídeo durante cuatro días, puede que deje alguno grabado, ¿vale? Pero es que me han llamado desde una empresa que tengo que trabajar afuera, me tengo que desplazar y no voy a poder hacer vídeo en cuatro días, quizás traiga algún blog o traiga alguna cosita, pero cuando ya llegue, ¿vale? Pero por lo pronto estará el vídeo este tres o cuatro días en el canal Deciros, voy a responder a algunos comentarios y también voy a responder a algunas dudas de alguna persona que quizás no sabe de lo que están hablando o de lo que están diciendo, ¿vale? Pero muy impuestos no están en el canal, ¿vale? Vamos allá, primero, vamos a ir a un vídeo, a uno de los vídeos al azar, por ejemplo, la mujer más peligrosa del mundo y vamos a leer algunos comentarios, ¿vale? Perfecto, a ver, algunos comentarios que yo creo que tenga que responder y que tenga alguna duda Eh, qué pena de verte con 37 dislikes, porque todos quieren GTA, pero tú quieres like y eso es lo que no te dan A ver, qué pena de verte con 37 dislikes El botón de dislike, las personas se obsesionan Se obsesionan, ¿vale? Un dislike es un botón que le da manita abajo Para algo está la manita arriba y está la manita abajo Una cosa, la manita arriba es para compartir vídeos La manita abajo no sirve de nada, ¿vale? Es todo imaginario Te puedes meter 3 millones de dislikes como el trailer de Call of Duty Infinity Warfare y el juego va a salir Quieran o no quieran, va a salir con 3 millones de dislikes o con 150 millones de dislikes Va a salir, igual que yo seguiré subiendo vídeos Igual que el que tenga más dislikes de España seguirá subiendo vídeos porque no cuenta un dislike, cuenta la visita Otro, dice por aquí Todos quieren GTA He estado 3 años subiendo GTA GTA 5, 3 años seguidos Incluso 10 vídeos diarios ¿Vale? Cuando ha salido DLC he subido 10 vídeos Cuando he tenido información he subido un vídeo La mayoría de días, un vídeo Entonces cuando ya algo Tú no puedes comer todos los días patatas fritas No puedes comer Tú te aburres de ese contenido Y cuando tú, el contenido es apoyado El contenido se aprecia Tú le dedicas varias horas Y ese contenido es dicho Pues tú lo haces con ganas Lo haces con ilusión Pero llega el momento Que mis vídeos de GTA no eran apoyados Siendo sincero, ¿vale? Soy muy sincero Hay personas que yo le caigo mal Porque soy muy sincero Pero ni me meto con nadie Ni insulto a nadie Ni le pido nada a nadie Y por ahora no grabo con nadie Por ahora ¿Vale? Tengo algunos youtubers Que todavía quedan youtubers buenos Que me han dicho Fury, vente a grabar conmigo Que yo sé que tú eres buena persona Y vamos a pasarlo bien Vamos a pasar un buen rato ¿Vale? Pero bueno Por aquí dice Pero tú quieres like Y eso es lo que no te dan Yo no quiero like No Cuando yo digo A ver si podemos llegar a 100 likes A mi like Es para compartir mis vídeos Para que yo sepa Que a las personas Les gustan esos vídeos Perfecto Vamos a seguir Fury, ya no subirás GTA Eh... Tengo que tener Mucho... Mucho apoyo En... En otros vídeos Para seguir subiendo GTA ¿Por qué? Porque me gustaría Que mi canal No solamente se dedicara A un juego ¿Por qué? Porque te estancas en un juego Y de ahí Es muy difícil salir ¿Vale? Personas que te suscriben a tu canal Es como cuando tú compras Eh... La pizza Siempre la compras En la misma pizzería ¿Vale? Y cuando Esa pizzería cierra Pues te vas a otra pizzería Pues es lo que yo le digo A los suscriptores Si no te gusta mi contenido Vete a otro canal Que hay muchísimos canales Pero no por eso Me tienes que insultar O me tienes que llamar Vendido O que no os eso cuenta No Simplemente He cogido el rumbo De otros vídeos De otros juegos Que hay muchísimos juegos Hay muchísimos Juegos ¿Vale? Para subir Ahora vamos a ver Eh... Gran vídeo Cada vez mejoras más para mí Gracias Veo que todavía sigues con el mismo saludo Perfecto Vale Vamos a leer algunos comentarios Fury Te amo Dice Mario Eduardo Eso se agradece bastante Eh... Guapísimo El piso del partner El vídeo es súper largo Lo voy a ver en dos veces Licazo Tito Fury Perfecto ¿Por qué a su vez Eso que pasó con GTA? No lo entiendo muy bien Pero lo que me quiere preguntar Que qué es lo que pasó con GTA Y bueno Yo creo que es la pregunta De la gallina de los huevos de oro Que por qué lo dejé Ya lo he dicho anteriormente Porque el juego no lo veía yo Que se apoyaban mis vídeos Y porque me aburrí De subir tantos GTA Que no se apoyaran mis vídeos Y que simplemente Un juego de tres años De que sigue Podría seguir subiendo carreras Podría seguir subiendo De a RAM Podría seguir subiendo Otras cosas Pero Llegó el momento De que decidí cambiar ¿Vale? Porque hay muchísimas personas Que también buscan Otros muchísimos Miles de juegos No solamente GTA Que sí Que mucha gente me dirá Fury te has vendido No os has dejado tirados No, para nada Para nada Pero sí que hay que innovar un poquito ¿Vale? Perfecto Fury Y el GTA Este canal era de GTA Y has dejado Votado a tu público Espero que lo leas Y le dice Otro suscriptor Este es un canal De videojuegos Perfecto Muy bien respondido Por parte del suscriptor Pero también voy a responder Yo a mis suscriptores Es decir Fury Y el GTA Este canal Era de GTA Este canal Empezó con Call of Duty Este canal Empezó con un juego de guerra Con Fight Night Champions Este canal Empezó con muchos otros juegos Que no eran GTA Coi GTA Cuando salió 2013 Septiembre de 2013 Empecé a subirlo Pero anteriormente Subía otro tipo de juego Como Call of Duty Subía otro tipo de juego ¿Vale? Entonces este canal Nunca fue de GTA Fue GTA Un contenido más En este canal Fury La verdad es que hace mucho Que no veía tus vídeos Y me han encantado Por eso doy like A todos tus vídeos Muchas gracias compañero Por verme Pero verme un poquito más Deja esta mierda de juego ¿Qué está pasando? Pues nada Lo que está pasando Que para ti puede ser Una mierda Youtuber Live Pero para mí Es un juego que me entretiene Y Youtube Subimos el contenido a Youtube Para entretener a los demás Pero también para utilizarlo Como hobby para nosotros Por eso Quiero seguir Con diferentes juegos variados Otra cosa Que de buena manera De buena manera Me dijerais Fury Esa carrerita que tú echabas Esa Partiditas a muerte Pues bueno Molaría Yo creo que lo de GTA V Llegará el momento De que dejen de preguntarlo Pero cuando ya termines Es día 5 Porque es día tras día Día tras día Día tras día Ahora vamos a ir Al top más rápido De mi carrera serpientil Slider.io Slider.io es un juego Que a mí me gusta bastante Pero Fury Cuando lo sube Pues bueno No le gusta a la gente ¿Vale? Lo ven 2000 personas Pero tiene poquito apoyo ¿Vale? Poquito apoyo En cuanto a like Para compartir Y diréis Fury Te dijo anteriormente Un suscriptor Que no pida like En este vídeo Podéis ver que yo no pido like Ni pido nada Simplemente Juego al juego Llego al top muy rápido En 3 minutos Y yo creo que es un gameplay Bastante Buenecito ¿No? Pues bueno Dicen por aquí Fury ¿Qué pasó con GTA Online? Alguien que todavía no se entera ¿Vale? No se enteró de qué pasó Con GTA Online Porque no habrá visto Los vídeos anteriores Porque no habrá visto Los vlogs Pero por eso Me gusta que los vídeos Se compartan ¿Vale? Para que todo el mundo Lo vea Pues bueno Lo que pasó anteriormente Ya lo he dicho ¿No? Que es lo mismo de siempre Me partí de la risa Saludos bro Muy buen vídeo Siempre Siempre hay muchísimas personas Que apoyan los vídeos Que apoyan el contenido Que siempre están en los comentarios Que les gustan los vídeos Todo no es malo En mi canal Todo no es malo Ni muchísimo menos Hay muchísimas personas Que me paran por las calles Fueron una foto Que me siguen por Twitter Todo correcto Pero hay otras personas Que hay que aclarar estas cosas Buen vídeo Sanluqueño Porque yo soy de Sanlúcar De Barrameda Fury eres el mejor Con diferencia Siempre me gustaron tus vídeos Mientras otros van a peor Bueno Yo siempre no me fijo en otros ¿Vale? Siempre me fijo en mí Que bien que le quitan los likes Porque ya a nadie le gustan estos vídeos Y que mejor que no se vea No Simplemente Ya se ha vuelto un canal De niños ratas Y si te das cuenta De los Nunca no pasas Y con el GTA tenías más Ya sé que has cambiado el canal Pero también podrías pensar en tus subs A ver Perfecto Sabéis que GTA Ha bajado De una manera brutal En los usuarios que lo juegan En estadística La flechita está así Hacia debajo Entonces Yo pienso en mis suscriptores Pero También pienso En otros suscriptores Que han llegado Después de dejar los trucos Después de dejar la información de GTA Yo veo Un aumento de suscriptores En el canal ¿Por qué? Porque he subido Otro contenido de juegos He subido Slider He subido Dead by Daylight He subido Youtuber Live Muchísimos otros juegos ¿Vale? Street Fighter Entonces Hay otras personas Que también quieren otros juegos Y no querían GTA Porque cuando subía GTA También decían Fury Ya GTA cansa Ya no queremos más información GTA 5 ya no lo juega nadie Entonces Esto es El pecado que se muerde la cola Siempre habrá gente que le guste Siempre habrá gente que no le guste Siempre habrá gente que te critique Siempre habrá gente que te apoye Siempre habrá gente que te tome por loco Que te tome por guay Que te tome por Por simpático Por grosero Siempre habrá gente de todo Por eso A mí me hace muchísimas gracias Y aunque parezca un poco serio Yo me tomo muchas cosas a broma Casi todo me lo tomo a broma Y puedes comentártelo mis amigos Porque me lo tomo todo muy a broma Pero Hay personas que es que No se enteran De De nada ¿Vale? Porque Fury Tu vídeo tiene mil visitas ¿Y qué? ¿Y qué? Si mi trabajo está fuera de mi canal Esto lo tengo como hobby ¿Que algún día puedo tener Más visitas? Pues perfecto Porque me sacaré unos ahorrillos Y podré pagar gastos familiares Que tengo Porque todos tenemos una familia Todos tenemos que colaborar en casa Y todo viene bien ¿No? A ti no te cuesta dinero verme A mí sí me cuesta dinero hacer vídeo Que menos que coja un pequeño porcentaje de dinero Para seguir mejorando PC Para tener una mejor iluminación Para tener la casa del partner No hombre Claro Pero bueno Siempre viene bien ¿No? ¿Este canal va de mal en peor? Pues bueno compañero Yo llevo cuatro años en YouTube Y a mí me va muy bien Tú lo ves mal Pues bueno Hoy es de día Y tú puedes ver En vez del sol Puedes ver la luna Y tú lo ves de noche Y yo lo veo de día Eso es para gusto Los colores El libro de gusto Está en blanco ¿No? Perfecto A ver Su VGTA 5 Pues bueno Algún día a lo mejor Podría subirlo Con algunos youtubers Con algunos amigos Unas carreritas Pues no No estaría nada mal ¿No? Y vamos a ir al último vídeo Y sería Un parque de atracciones En mi poder Y muchos dirían Furie Tú subiendo Rollercoaster Ticon World Deluxe Edition El nombre es bastante extraño Pero yo Dije Ahora voy a subir un juego Que Que no le gusta el 99% De los suscriptores A ver Que reacción tienen Yo sinceramente Sé que contenido Tengo que subir Para ganar Visita y suscriptores Y os lo prometo Que lo sé ¿Vale? Sé que título Ponerle a los vídeos Sé que vídeo Que hay que subir Para que se comparta más Pero yo tenía Que hacer la prueba Y en Rollercoaster Ticon Tiene por ejemplo De tantos suscriptores Poco ven tu vídeo ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Me pongo a llorar Me voy de YouTube No me voy a ir de YouTube jamás ¿Por qué? Porque a mí me gusta YouTube ¿Vale? Entonces De tantos suscriptores Poco ven tu vídeo ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Si mi primo fuera PewDiePie Me vería más gente Si mi primo fuera Pues no sé Vegetta Pues grabaría con él Pero como no lo es Pues no grabo con él Es que esto es así Es que no tiene lógica O te ven O no te ven No puedes coger una varita Bing Tres millones de visitas No No Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Respondiendo comentarios en directo No dejéis muchos comentarios malos Porque no voy a responder más comentarios Esto sería un vídeo que me ha salido Voy a hacer este vídeo Lo he puesto por Twitter Voy a grabar un vlog Pero en vez de grabar un vlog Pues bueno Digo Voy a responder algunos comentarios Para que quede un poquito todo aclarado GTA Seguramente no suba más ¿Vale? No ponérmelo más en los comentarios Porque seguramente no suba más Porque subiré otro contenido de juegos Porque quiero cambiar el contenido del canal Porque quiero tener otra expectativa del canal Y porque quiero variar un poco Y deciros que si os gusta lo que estáis subiendo Que se quedéis Que si no os gusta lo que estáis viendo Que siempre tenéis la posibilidad de visitar otros canales Que YouTube es muy grande Que hay otros YouTubers muy muy buenos ¿Vale? Así que nada chavales Un saludo a todos Como siempre Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Si os ha gustado el vídeo Y si pensáis que lo debéis de compartir ¿Vale? Hasta mañana Adiós